Bueno, la verdad que hay lamentables informaciones en el día de hoy acerca de qué es lo que está pasando en Oriente Medio. Se supo que la acción del ejército israelí en esta incursión en Franja de Gaza llevó a un error y mataron a rehenes. Esto es precisamente lo que por estas horas está trascendiendo y que de alguna manera se ha convertido en una suerte de escándalo en el propio Israel por el haber asesinado a rehenes de lo que eran los que se habían llevado originalmente los terroristas de Hamas. La investigación está en curso porque también aquellos que de alguna manera están responsabilizados por esta situación quieren saber si sus subordinados dispararon por error o si les habían puesto a los rehenes disfrazados, camuflados, como si fueran terroristas. Pero esto es lo que, digamos, se destaca en la información de Oriente Medio por estas horas. Más allá de esta situación, tenemos esto que ustedes están observando, que es que Naciones Unidas advierte que no puede cubrir las necesidades en Gaza por el bloqueo impuesto. Pero bueno, esto es parte de la guerra.